En el tribunal de distrito se estaba juzgando un caso de asesinato. La acusada era una mujer caída en desgracia, la víctima una joven honesta. El hombre que causó el drama era un simple trabajador. El motivo del asesinato fueron los celos. Según explicaron el fiscal y el abogado defensor. Nada en este caso podía despertar un interés particular en nadie. Era un drama común. Los personajes eran de lo más ordinarios. El entorno era gris y ni siquiera se esperaban discursos brillantes. Ya que el acusador no tenía necesidad de adentrarse en complejidades para demostrar unos hechos indudables y no negados por nadie. Y el abogado defensor, asignado para representar a la acusada, difícilmente podía entusiasmarse con algo en este caso tan rutinario. Por todo esto, no había razón para esperar que el juicio atrajera a una gran cantidad de público. Además, el caso se juzgaba en primavera, cuando la ciudad ya comenzaba a vaciarse, y la perspectiva de pasar un día caluroso en una sala sofocante no era atractiva para nadie. Lo que se esperaba, se cumplió. La sala del tribunal estaba casi vacía, cuando entré y me senté junto a la pared, en los asientos destinados al público. Solo fui a escuchar este caso, porque conocía bastante bien a todos los involucrados en este drama. Los veía todos los días, conocía algo de su vida íntima, e incluso casi fui testigo de la sangrienta resolución de esta historia. De no haber sido por este detalle, por supuesto, tampoco habría asistido al tribunal, a escuchar de qué y cómo acusarían a una tal María Ivánova. Cuando afuera el sol brillaba, cuando en el aire piaban y cantaban los pájaros, cuando los alrededores de la capital se vestían de verde por primera vez, cuando todo invitaba y llamaba a salir a la naturaleza. Feliz es quien, en los días luminosos del despertar de la naturaleza, puede escapar de la sofocante ciudad y respirar profundamente en medio de los campos y bosques. Solo allí se puede recuperar fuerzas, mejorar la salud y fortalecer los nervios debilitados por la vida urbana. Pero ¿cuántas personas se ven privadas de este bienestar por la amarga necesidad? ¿Cuántas personas se ven obligadas a languidecer en medio de la atmósfera asfixiante de la ciudad, donde los pobres luchan por un pedazo de pan? ¿Y en qué barrios miserables los arroja a veces el destino? Sótanos, edificios fabriles, casas de huéspedes, miserables talleres, todos ellos, a veces, más deprimentes que una prisión. Y estas personas, que disfrutan de todos los derechos civiles, pero no de la prosperidad material, deben alojarse aquí contra su voluntad, sin atreverse a salir cuando, allá lejos, todo vive y florece con la vida de la primavera. El tribunal comienza. Resonó estruendosamente en la sala vacía. Me sobresalté con ese grito y desperté de mis pensamientos melancólicos, inspirados por recuerdos de la naturaleza, de la primavera, de la fiesta de la vida. Hace tres o cuatro años, llegó a la fábrica donde yo trabajaba, en la oficina, un nuevo obrero llamado Osip Ivanov Petrov. Era un joven fornido, de estatura media, rubio claro, de ojos azules, dientes blancos, con la salud de alguien que ha vivido al aire libre. A primera vista se notaba que era un hijo del campo, no alguien criado en la ciudad. Los obreros, que tenían la costumbre de poner apodos certeros, lo apodaron enseguida en broma, el holgazán. Y realmente lo era. No era perezoso. Trabajaba bien gracias a su vigor juvenil, ingenio y sobriedad. Pero en todo su ser, en su andar pausado, en la expresión indiferente de su hermoso rostro, se reflejaban una especie de despreocupación, indolencia y descuido. Si hubiera sido rico, sin duda se habría convertido en un Oblomov. Al terminar el trabajo entre semana, caminaba a casa con su andar perezoso para descansar. Los días festivos, al igual que otros obreros, se sentaba cerca de su casa, calentándose al sol, mirando perezosamente al vacío con sus ojos azules, indiferentes como el cielo despejado. Y conversaba con los jóvenes en frases cortas, como si estuviera medio dormido. Los adultos no se acercaban mucho a él en esos momentos de ociosidad festiva. Solo los niños y los perros se le acercaban, intuyendo instintivamente su alma sencilla y bondadosa. Ni siquiera le apetecía irse de parranda con sus compañeros o coquetear, como lo hacía el resto de los jóvenes de la fábrica. Tal vez fue precisamente por eso que al principio, después de que entró a trabajar, los obreros y las obreras intentaron incluirlo en su grupo. Les incomodaba que viviera de manera diferente a como lo hacían los demás en la fábrica. Agotados por el trabajo duro, aplastados por las dificultades económicas, o apostaban hasta la última moneda, o se conformaban con una diversión barata. Cuando la vida se vuelve insoportablemente difícil, surge la necesidad de olvidarse de todo, de embriagarse, de dormir. Los obreros se dirigían a Petrov. ¿Por qué estás tan apagado? Vamos a la taberna, bebamos algo, juguemos al billar. Él respondía perezosamente. ¿Por qué insisten? Bien, ¿qué hay en una taberna que no haya visto? Ellos lo molestaban, le insistían, y él, para que lo dejaran en paz, a veces los acompañaba a sus antros de diversión. Allí lo emborrachaban e intentaban animarlo. Bebía sin ganas y no se animaba. Tanto el vodka como la cerveza le producían el mismo efecto. Lo hacían dormir. Después de beber un poco, se estiraba y bostezaba. Es hora de dormir, decía él, y se marchaba perezosamente a su casa. ¡Ah, tú! Se burlaban de él. ¿Cuántos años más te quedan para seguir durmiendo en el horno? Las obreras, vivaces y traviesas, que ya habían experimentado los placeres de la diversión, durante algún tiempo andaban tras él. No era un galán, pero con su cabello rizado, saludable y fuerte, le gustaba a más de una de ellas. Trataban de seducirlo con un coqueteo sencillo. Al menos podrías tocar el acordeón para entretenernos, le decían, dándole codazos en las costillas. Vayan ustedes y su acordeón, respondía él. ¿Acaso tienes miedo de las chicas? Preguntaban burlonamente. ¿Miedo? ¿De qué tendría miedo? Decía él, bostezando. Ellas no lo dejaban en paz. Si no tienes miedo, entonces acompáñanos. ¿Acaso no tienen ya suficientes compañeros? Nos faltas tú. Déjenme en paz. Vaya, qué carácter. Solo se le oye decir, déjenme en paz. Se reía una de ellas, Daria Pavlova, la hija de un maquinista. No le importa que las chicas se mueran por él. Todavía era casi una niña, pero ya adoptaba actitudes de adulta, como suele suceder con las chicas que crecen sin madre y empiezan temprano a asumir el rol de ama de casa. ¿Y quién es la que se muere por mí? Lo serás tú. Preguntaba Petrov a Daria, mirándola con bondad a su rostro sonrosado y pícaro, a medio camino entre niña y joven. Pues claro que no, decía ella en tono desafiante, tratando de imitar a las chicas mayores. Ni siquiera me fijo en ti, mucho menos me voy a morir por ti. Pues entonces no insistas, le respondía él. Aún te falta jugar a las escondidas con las niñas, no andar tras los chicos. Holgazán, eres un holgazán de verdad. Con el rostro respingón, se alejaba enfadada. Los jóvenes obreros se reían. ¡Déjalo, Daria Andreyepna! ¡Ignóralo! ¿Qué tengo que ignorarlo si nunca he tenido nada que ver con él? Respondía ella desafiante. Pues si no tuviste nada que ver, entonces no lo persigas, o es que no hay otros chicos. ¡Qué chico! Él ni es hombre ni mujer, parece un viejo creyente, decía ella entre risas atrevidas. Todos los jóvenes obreros la cortejaban, a pesar de que aún era casi una niña. Estaba por cumplir los dieciséis. Su carita vivaz les parecía muy bonita a todos. Su desparpajo y sentido del humor atraían a todos. Además, lo que más los atraía era que era completamente decente, no permitía libertades y era una novia bastante ventajosa. Tenía tanta ropa que le alcanzaría para varios años. Su padre viudo, un veterano soldado que había llegado a ser maquinista, ganaba un buen salario. Amaba mucho a su única hija y la consentía bastante, aunque vigilaba estrictamente que no se portara mal. Sabía cómo era su carácter y no temía por ella. Hablaba mucho, pero no permitía que nadie se propasara. Sabía cómo poner en su lugar a cualquier atrevido. Las insistencias de Daria hacia Osip Petrov no duraron mucho. Mientras él era nuevo en la fábrica, ella, mimada por las atenciones de los obreros, se interesó en él porque era indiferente hacia ella y hacia las demás chicas. Pero seis meses después, ya lo había olvidado por completo. Lo dejó en paz y sólo de vez en cuando, cuando le recordaban casualmente de él, preguntaba con desprecio y fingida indiferencia. ¿Ese viejo creyente? ¡Oh, nuestra mujer! Por su parte, Osip Petrov nunca pensó en ella, ni antes ni después. Osip Petrov vivía solo. Alquilaba una vivienda independiente que consistía en una pequeña cocina con un vestíbulo. Rentaba ese lugar precisamente porque no le gustaban el ruido, las molestias, ni la compañía. Al entrar en la fábrica, vivió alrededor de un año con sus compañeros, ocupando un rincón en una habitación común. Ese año le pareció como si hubieran sido diez, ya que en el rincón nunca había paz. Tan pronto como tuvo la oportunidad de pagar dos rublos más al mes por un lugar propio, alquiló esa cocina. En su cocina había dos bancos, una mesa, un par de taburetes, una cama, algunos utensilios, un samovar, y varios folletos gracientos, editados para el pueblo. Todo esto se mantenía en desorden, ya que a Petrov le daba pereza organizarlo de manera decente. Sin embargo, se sentía aquí mejor que nunca. La tranquilidad, el sosiego, la libertad, la posibilidad de tumbarse en ropa interior, descanso en la cama, leer por centésima vez algún cuento de Iván Zarevich, o la vida del reverendo Teodosio, todo esto lo atraía a este lugar. A veces, tumbado allí, leía durante horas bajo la luz de una lámpara humeante, o una vela insertada en el cuello de una botella. Otras veces se sentaba junto a la ventana, y, metiendo los dedos en su cabello rizado y espeso, miraba pensativo el río Niva, por donde pasaban barcazas, navegaban vapores y se deslizaban botes pequeños. A veces comenzaba a tararear suavemente una canción triste y monótona, similar al aullido del viento, y si en esos momentos alguien lo observaba, podría convencerse de que sentía una profunda melancolía, y tenía motivos para estar melancólico. Recordaba cómo, siendo huérfano completo, un niño sin familia, creció en el campo, sirviendo como pastor de becerros. Los vastos prados, los bosques fragantes, el canto de los pájaros, los días enteros pasados en libertad, lejos de la gente, el apego a los animales bajo su cuidado, todo esto le era tan querido, que estaría dispuesto a vivir esa vida eternamente. Pero el destino decidió de otra manera, lo sacó de su rumbo, empujándolo, siendo apenas un joven, casi un niño, a buscar trabajo, primero en una ciudad provincial, y luego en la capital. En la capital, pasó mucho tiempo recorriendo las calles en busca de empleo, encontrándolo temporalmente, y luego perdiéndolo de nuevo, casi muriendo de hambre hasta que, por casualidad, encontró un puesto más estable en una fábrica. No podría haber encontrado algo peor para sí mismo. El trabajo en la fábrica, entre una atmósfera sofocante, maloliente y pesada, el constante bullicio entre los obreros, el incesante ruido de las ruedas, y las máquinas de vapor, todo aquello era exactamente lo que más le costaba soportar. Algo a lo que, por su naturaleza y gustos, no podía acostumbrarse ni adaptarse. Me iré, me iré. Solo necesito reunir algo de dinero. Si no, me iré de todos modos. Se decía a sí mismo y a sus compañeros. Sus compañeros se reían. Espera a que consigas dinero, después de la lluvia, un jueves. Ellos nunca lograban ahorrar dinero, y apenas sobrevivían de mes en mes. Pero lo conseguiré, afirmaba él, creyendo en la fuerza de su carácter. ¿Debes algo a la tienda? Le preguntaban sus compañeros. Sí, debo. Sí, debo. ¿Y qué? El sábado lo pagaré. Respondía. ¿Y qué harás cuando necesites un abrigo de piel para el invierno? Pensaban ellos. ¿Y qué? Pues, volverás a endeudarte. Así vivimos nosotros. Si tienes ropa en la espalda y botas en los pies, sobrevives. Pero en cuanto necesites comprar ropa o botas, te metes de nuevo en deudas hasta el cuello. Él se quedaba pensativo. Es cierto, sin un abrigo de piel no se puede pasar el invierno. Y si te haces uno, te endeudas. Las botas tampoco duran para siempre. Él reflexionaba, comenzaba a calcular, a considerar si había alguna manera de conseguir dinero. Claro, no de inmediato, pero en dos o tres años podría, si no malgastaba en tonterías. Tenía suficiente fuerza de voluntad para resistir las tentaciones. Si había tenido suficiente fuerza para aprender a leer por sí mismo, podría lograr lo que se propusiera. Sólo necesitaba mantenerse alejado del vodka y de las mujeres. No necesitaba mucho dinero. Sólo lo suficiente para llegar a su aldea natal y tener al menos una decena de rublos de reserva para sobrevivir hasta encontrar algún trabajo allí. ¿Qué trabajo? Ser jornalero, pastor, cegador, carretero, lo que fuera, con tal de no vivir aquí en la fábrica. Aquí uno se vuelve loco con tanto ruido y chirridos, sin mencionar lo demás. A veces, su tristeza llegaba al punto de que en su mente empezaba a surgir una idea desesperada. Dejaré todo y me iré a mendigar en nombre de Cristo. Aquí parece que realmente no se puede conseguir dinero. ¿Y por qué no huir? Los santos también huían cuando no podían más. El reverendo Teodosio fue encadenado y él simplemente huyó. Se ponía a pensar en el reverendo Teodosio. Excavó una cueva, alrededor solo bosque, los pájaros cantando, el río fluyendo, sin un alma cerca. Y aquí, su cueva, si no quería vivir en un lugar, se iba a otro. El mundo de Dios es grande. Y empezaba a soñar con la vida de un mendigo errante, con la vida de un vagabundo, como si fuera una gran felicidad. Se veía caminando solo por la carretera, rodeado de vastos campos y bosques, con un río brillante como el acero, serpenteando entre juncos verdes. A lo lejos aparecían aldeas, una iglesia, un monasterio. El día llegaba a su fin. Y era hora de pensar en un lugar donde pasar la noche. Bueno, si no quería dormir en el bosque, bajo su frondosa cubierta verde, podía desviarse hacia la aldea o el monasterio. Siempre le darían un rincón y un trozo de pan. Para un mendigo, para un vagabundo, para un sin hogar, siempre habría un rincón y pan. ¿Qué más necesita una persona? Cada vez más y más lo atraía ese estilo de vida. Un libro sobre distintos países y aventuras por tierras lejanas. Una persona que hubiera estado en un lugar distante. Relatos de viajeros sobre tierras sagradas. O las historias de un soldado retirado. Todo esto lo cautivaba tanto que estaba dispuesto a olvidar la nieve y su cocina. Listo para ir a la taberna o de visita. Solo para aprender algo nuevo sobre cómo y dónde vivía la gente. Apoyaba los codos en la mesa. Dejaba caer su cabeza rizada sobre las manos. Y quedaba inmóvil en un asombro silencioso, escuchando al experimentado interlocutor. Ese experimentado interlocutor resultó ser el maquinista Andrey Petrov Pavlov, el padre de Daria. Pavlov era un exsoldado. Recordaba la guerra de Sebastopol. Y había estado en campañas. Le encantaba hablar sobre sus expediciones. Al principio, el canoso y serio anciano no se acercó de inmediato al joven trabajador, ya que mantenía cierta distancia de los obreros comunes, como alguien con autoridad. Sin embargo, se fijó en Osip Petrov como una buena fuerza de trabajo. No bebía, era fuerte, responsable e inteligente. Por lo que Osip rápidamente destacó a los ojos del maquinista. Es cierto que Osip trabajaba sin prisa, aparentemente con cierta pereza, pero era preciso como una máquina. Durante mucho tiempo, sus conversaciones fueron solo sobre asuntos laborales. Y el maquinista lo trataba con simpatía y de manera protectora, como a un favorito. Luego, por casualidad, el maquinista se enteró de que Osip estaba pensando en irse al pueblo. Es fácil decirlo, irse, comentó de manera instructiva. ¿Y el dinero? Yo he trabajado aquí muchos años y aún no he logrado salir. Querer no es suficiente. También hay que saber cómo. ¿Y usted, Andrey Petrovich, también quiere irse al campo? Preguntó sorprendido Osip. Todos los trabajadores le hablaban de usted a Pavlov. No toleraban la familiaridad. ¿Cómo no querer? El pez siempre mira hacia el agua. Mi hija pronto se casará. No voy a entregarla aquí a los gamberros de la fábrica. Ella ha estado viviendo conmigo solo después de que su madre murió. Su madre vino de visita con ella y murió aquí. Me dio pena dejar ir a la chica. Pero este no es su lugar. Creció en el campo y allí la casaré. Además, ya es hora de que yo también me retire. Después de una pausa, agregó. He marchado bastante en mi vida al servicio del SAR. ¿Y también estuvo en campañas? Preguntó con curiosidad Osip. He estado en todas partes. Respondió el maquinista. Me encanta escuchar historias de campañas, dijo Osip, y sus ojos incluso brillaron. El anciano sonrió. Ven algún día, charlaremos, dijo condescendientemente. Eres un buen tipo. Este fue un gran honor, uno que ningún trabajador común había recibido. Pavlov no los apreciaba y los llamaba una pandilla desvergonzada. Tenía la mentalidad de un soldado, que veía toda salvación en la disciplina y en respeto por los rangos. Osip, tentado por la invitación, no se decidió a ir de inmediato y, cuando lo hizo, se arregló lo mejor que pudo, incluso untando sus rizos rubios con algún tipo de aceite. El anciano vivía de manera acomodada, seria, sólida, como un burgués con dinero. En las mesas había manteles de colores. En las esquinas delanteras había íconos con lámparas de aceite encendidas. En las ventanas había macetas con bálsamos y geranios. Y en el suelo, alfombras blancas. La hija de Pavlov, al ver a Osip, se sorprendió un poco por su visita y le preguntó de manera algo brusca. ¿Buscas a mi padre? Sí, a él. Respondió Osip, algo nervioso. ¿Por qué motivo? No hay ningún motivo, solo que él me dijo, ven, así que aquí estoy. Al encontrar a Dasha en la calle, rodeada de otras trabajadoras, Osip la trataba como a cualquier otra chica, de manera simple y familiar. Pero ahora se sintió intimidado frente a ella, como si estuviera ante una dama. Ella no tuvo tiempo de responderle cuando su padre salió de la otra habitación. Al ver a Osip, asintió con la cabeza y parecía complacido de que Osip lo mirara tímido y nervioso. Bueno, hola, ¿qué tienes para decirme? Empezó el anfitrión. Yo, Andrey Petrovich, vengo a usted porque, porque usted dijo, ven. Empezó Osip, girando su gorra entre las manos. No pasa nada, siéntate, serás un invitado. Dijo amablemente el anciano. Padre, me voy con mis amigas, dijo Dasha. No quiero quedarme aquí aburrida. Vete, pero no te portes mal, cuidado, le advirtió su padre. Y no te quedes hasta tarde. Osip pasó unas tres horas con Pablo. ¿Y qué horas fueron? ¿Cuántas cosas no escuchó del anciano? La campaña en Crimea, el sitio de Sebastopol, la flota hundida, el Mar Negro, la situación del ejército durante la guerra, los enemigos extranjeros. Todo esto, Osip lo visualizó vívidamente en su imaginación. Al irse del lugar, solo pudo decir con gratitud. De verdad, Andrei Petrovich, le estoy tan agradecido que, en fin, nunca lo olvidaré. Pasaron menos de seis meses desde la primera visita de Osip a Pavlov, y ya se habían hecho amigos. Sin embargo, esto no impedía que Pavlov en la fábrica mantuviera una mirada autoritaria hacia Osip, y que éste, a su vez, sintiera cierta timidez ante él. Pavlov estaba contento de haber encontrado un oyente, dispuesto a pasar noches enteras escuchando historias sobre la vida de los soldados en campaña y en la guerra. Osip escuchaba las historias del anciano como si fueran palabras de un oráculo, indagando en los detalles más pequeños, sin dejar pasar una sola palabra. Esto impresionaba al maquinista, y en la primera oportunidad, Osip se convirtió en quien sustituye al asistente del maquinista, es decir, en un verdadero asistente del maquinista. Sustituto lo llamaba Pavlov, porque le gustaba crear rangos y convertir un puesto en otro. El director de la fábrica dijo que, si Osip realmente era tan astuto y eficiente, se le podría nombrar directamente como asistente del maquinista. Pero Pavlov protestó obstinadamente, declarando que primero debían observar al hombre antes de confirmar su nuevo rango. En las conversaciones entre estos dos hombres, desde entonces apareció un nuevo tema. El anciano cada vez hablaba menos de las campañas militares, y cada vez más mencionaba que era hora de establecerse en su pueblo natal. Mi hermano y su esposa están a cargo allá, pero ya están viejos, le comentaba el maquinista a Osip. Me están llamando para que vaya con ellos. También hay que casar a la muchacha. Ya cumplió 16, pronto serán 17. Hay que buscarle un novio. Y también quiero descansar en mis últimos años. Yo también, Andrey Petrovich. Cuando usted se vaya, me iré de aquí, decía Osip. Sin usted, esto sería un infierno para mí. Bueno, mientras no te hayas mal acostumbrado, es mejor irse por las buenas, concordaba el anciano. Mientras no te hayas echado a perder, sigues siendo un hombre. Claro, no puedes hacerlo de golpe. A la ligera y el barco se hunde. No, primero mide 10 veces y luego corta una. Eso es cierto, asentía Osip. Bueno, una vez que hayas medido y apuntado, dispara. Sin apuntar, no hay forma. Vivamos aquí otro año o dos, y luego nos iremos. Desde algún tiempo, el anciano siempre hablaba de su partida, como si definitivamente quisiera llevarse a Osip consigo. Osip no encontraba nada extraño en esto, pero reflexionaba sobre ello, como si ya no pudiera ser de otra manera. Cuando Pavlov se fuera, él también debía marcharse. A veces, cuando Osip no estaba presente, el anciano lo elogiaba ante su hija. Es un buen chico, decía. ¿Quién, la mujer? Preguntaba su hija riendo. ¿Qué mujer? Ya sabes, Osip, no se sabe si es un viejo creyente o una mujer, aclaraba ella. ¿De dónde sacaste eso? Le cortaba severamente el anciano. ¿Acaso porque es un tipo serio y responsable? Según tú, ¿todos deberían ser como esos bribones y desvergonzados del pueblo? Mejor que se haga monje, en lugar de vivir en la fábrica, decía ella con enfado. Oh, muchacha, te has malcriado aquí. Te digo la verdad, tenemos que irnos al pueblo lo antes posible. De lo contrario, te perderás por completo aquí. No soy así, respondía ella con dignidad. Los elogios de su padre hacia Osip provocaban en ella una especie de sentimiento inexplicable de resentimiento hacia él, y volvió a burlarse de él cuando se encontraban en el grupo de chicos y chicas. En una ocasión, lo molestó tanto que sacó a Osip de su habitual tranquilidad. —¡Qué malvada eres, Daria Andreevna! —dijo él, sacudiendo la cabeza. —¿Cómo serás en la vejez si ya eres así de joven? —¿Yo, malvada? —gritó Dasha, tocada en lo más profundo. —Tú, respondió él, si Andreevna Petrovich oyera tus palabras, no te enojiaría. —Pues ve y chismorrea, dijo ella en tono iracundo. —No soy una mujer para andar llevando chismes, dijo él levantándose. —¡Y menos sobre ti, una niña insensata! Esto la sacó completamente de quicio. Estaba tan enfadada que corrió tras él y le gritó. —¿Qué es lo que te has inventado para pelearte conmigo? Él se detuvo y, con voz suave y tierna, le respondió. —¡Basta! La gente nos está mirando. —Te criticarán a ti, no a mí. A mí no me afectará, pero tú eres una chica. Y ya con tono más suave, casi como un hermano a su hermana, añadió. —¿Y con quién te juntas? Aquí todas son chicas perdidas, pero tú eres hija de un padre honrado, y tú misma eres honrada. —De verdad, Daria Andreevna, no está bien. Ahora te diviertes, pero después te dará vergüenza. Créeme, recuerda mis palabras. Ella se quedó parada, con la boca entreabierta, escuchándolo sin poder decir nada. La bondad, la ternura en la expresión de sus ojos azules, la voz suave que tocaba el alma, sus palabras mesuradas, todo eso la sobrecogió, como si la hubiera agarrado del corazón. Las lágrimas corrían por su rostro. Él no se dio cuenta de esto, y siguió caminando lentamente, con un aire relajado. Ella no sabía qué hacer. Correr tras él le parecía vergonzoso. Regresar con los jóvenes sería mostrar las lágrimas, pero tuvo que decidirse por lo último. Volvió con las chicas y chicos, secándose la cara como si se limpiara el sudor. —¿Qué, le diste una paliza? Preguntaron los que estaban alrededor. Dasha estaba seria, y respondió bruscamente. —¡Déjalo ya! A su alrededor continuaban las conversaciones y las risas. Alguien tocaba la armónica, y otros cantaban. Dasha se sentía como si estuviera sumergida en el agua, y, después de un rato, se fue a casa. Algo extraño sucedía en su alma. Ozip parecía estar frente a sus ojos, hermoso, fuerte, con una mirada bondadosa, una voz suave, y un discurso calmado. Se enojaba con él y consigo misma, pero él seguía presente en su mente. Esa noche la pasó en casa, sombría y sin ganas de hablar. Al día siguiente, Ozip pasó por la casa de su padre durante la hora del almuerzo por asuntos de trabajo. Ella lo miró de enreojo con ojos llenos de ira. En su cabeza cruzó la idea de que Ozip había venido en un día laborable, fuera de horario, solo para quejarse de ella. Impulsiva y obstinada, sin pensarlo mucho, le preguntó directamente. ¿Qué, viniste a chismear? Ozip se sorprendió. Esa idea ni siquiera le había pasado por la cabeza. ¿De qué tendría que chismear? Respondió. Dilo, lo que sea, no te tengo miedo. Casi gritó ella. En ese momento, el anciano salió de otra habitación, y, al ver el rostro encendido de su hija, preguntó con severidad. ¿Qué pasa aquí? Nada, respondió Ozip, apresurándose a añadir. Vine por un asunto, Andrei Petrovich. No te escabullas, interrumpió Dasha con obstinación. Te burlas de mí delante de la gente. Me humillas, pero aquí, frente a mi padre, te callas y agachas la cabeza. Ozip se volvió hacia ella. Nunca me he burlado de ti, Daria Andreevna, ni te he humillado, y mucho menos frente a la gente. Respondió suavemente. No sé por qué te enojas, ni qué te inventas. Que Dios te perdone. Andrei Petrovich frunció el ceño, juntando sus cejas grises. ¿Qué ha pasado entre ustedes? Preguntó severamente. No ha pasado nada, respondió Ozip. No hay de qué hablar. Vine a verte, Andrei Petrovich. El capataz me encontró hace un momento y me envió a buscarte. Quiere hablar sobre la nueva máquina. Bien, ya voy, dijo Pavlov con brusquedad, lanzando una mirada de desconfianza a su hija. El enojo ya había pasado en ella, y de nuevo sentía una dolorosa vergüenza ante Ozip. Pavlov, este, sin mirarla, salió de la habitación. Tan pronto como la puerta se cerró detrás de él, Pavlov le preguntó a su hija, ¿Qué has dicho de que él te humilló delante de la gente? Ella rompió en llanto. No me humilló. No fue delante de la gente. Pero, ¿por qué me tiene que enseñar? No necesito que me enseñen. No soy una cualquiera. Me cuido. Y él, ¿quién se cree que es para darme lecciones? El anciano frunció aún más el ceño. Te has perdido, gruñó. Ya te lo dije. Tenemos que irnos al pueblo cuanto antes. Te has enredado en este remolino. Y además, te has vuelto demasiado libre. Estaba molesto con su hija, pero también se había enfadado con Ozip. Aún era joven para darle lecciones a su hija, y ni siquiera era su prometido. Al día siguiente, Pavlov trató a Ozip con frialdad, y le soltó de pasada que no debía hablar donde no lo habían llamado. Cada grillito debe saber en qué agujero está, gruñó. No se puede ir a un monasterio ajeno con sus propias reglas. Aún eres joven. Ozip se sintió avergonzado. Murmuró algo en su defensa y guardó silencio. Los domingos por la tarde, Ozip solía visitar a Pavlov. Pero después de este pequeño conflicto, decidió no ir con el maquinista. Este había sido frío con él durante toda la semana, y Ozip consideraba inapropiado ir de visita sin ser invitado. Pero quedarse en casa esa tarde le resultaba aburrido, así que decidió ir a la taberna para ver cómo jugaban al billar. La taberna siempre estaba llena de gente. La multitud hablaba, reía y hacía ruido. En una habitación, una organeta resonaba con voz ronca, tocando canciones rusas. En otra, se escuchaba el golpe de las bolas de billar y el conteo de puntos. Ozip conversó con algunos compañeros. Escuchó la máquina, miró a los que jugaban al billar, bebió una cerveza y, de repente, sintió de nuevo esa conocida sensación de angustia, la misma que lo atormentaba antes de acercarse a Pavlov. De nuevo surgió en él el deseo de huir y huir sin mirar atrás, lejos de la capital, lejos de la fábrica, lejos de todas las tabernas, donde no había nadie con quien hablar desde el corazón. Con la cabeza aturdida por la cerveza y el ambiente cargado de humo de tabaco, el corazón oprimido como si estuviera en un torno y el ánimo sombrío salió a la calle. Afuera estaba el típico otoño tardío y húmedo de San Petersburgo, con una mezcla de nieve y lluvia. Arriba colgaba una densa niebla y no se veía ni la luna ni las estrellas. Abajo apenas brillaban los faroles, sin iluminar casi nada de las casas de madera grises ni de la calle cubierta de barro y charcos. La luz provenía únicamente de los distintos establecimientos, tabernas, cantinas, cervecerías, casas de diversión. La calle estaba desierta y silenciosa. Y solo de vez en cuando se oía el confuso bullicio y el estruendo de música, canciones y palabrotas que salían de las puertas abiertas de los distintos antros de borrachera. A veces se escuchaban gritos y maldiciones de borrachos arrastrándose por el barro camino a casa. Caminando por las estrechas y tambaleantes pasarelas de madera, Ozip murmuraba, Me iré, me iré, tan pronto llegue la primavera, me iré. No había sentido este deseo con tanta fuerza desde hacía mucho tiempo. Es cierto que a menudo hablaba con Pavlov sobre irse del taller al campo, pero no tenía prisa por hacerlo de inmediato. Estaba dispuesto a esperar un ojo dos años cuando Pavlov lo decidiera. Sin embargo, ahora estaba decidido a marcharse en primavera, sin falta. Caminando por una calle apenas iluminada, sucia por el deshielo, Ozip tropezó con algo o alguien y casi se cayó. Se fijó en el objeto con el que había chocado y vio a una mujer. Estaba sentada en las pasarelas elevadas, vestida solo con un sencillo vestido de algodón y un gran pañuelo en la cabeza, llorando. ¿Qué haces sentada aquí? Preguntó Ozip, inclinándose hacia ella. ¡Déjame! Respondió ella secamente. ¿Qué es eso de déjame? ¿Deberías irte a casa? Dijo él, mientras pensaba que ella estaba borracha. No tengo a dónde ir, dijo ella bruscamente. ¿Cómo que no tienes a dónde? Preguntó sorprendido. Eso, me echaron de casa, respondió. ¿Dónde vas a pasar la noche? Preguntó él. Aquí, me quedaré aquí, moriré como un perro en la calle. Ella volvió a llorar y empezó a quejarse de quienes la habían echado. Llevaba tiempo sin trabajo, no tenía cómo pagar el alquiler y por eso la echaron. Desde la mañana había estado deambulando, buscando un lugar donde pudiera descansar la cabeza, pero sin suerte. Quiso ir a la ciudad, pero no tenía fuerzas. No sentía las piernas bajo ella. Así que se sentó allí. Mejor sería tirarse al agua. Sería el final, concluyó. No parece que haya otra opción. Él estaba en un estado emocional, conmovido, descontento nuevamente con la vida y sintiendo la falta de conexión emocional, por lo que comprendió el dolor ajeno. Sin pensarlo mucho, le dijo, Pasa la noche en mi casa. Mañana encontrarás algún lugar. Da igual. Aceptó ella. Se levantó de las pasarelas y lo siguió como un perro callejero sigue al primero que lo llama. Al parecer, no le sorprendió la invitación. No era la primera vez que recibía tales ofertas y tampoco le alegró mucho. Hacía tiempo que su vida errante no le traía más que humillaciones. Lo siguió porque era más fácil que lanzarse al agua. Caminaron en silencio hasta su casa. Subieron casi hasta el ático y se detuvieron en el pasillo de la cocina que él alquilaba. Ozip abrió la puerta, entró en el oscuro pasillo, luego se adentró en la oscura cocina, encendió una cerilla y encontró una vela, la cual colocó en el cuello de una botella. Su acompañante se quitó el pañuelo de la cabeza y miró a su alrededor. ¿Vives aquí? Preguntó. Aquí, respondió él. Por costumbre, silbando una melodía, se quitó la ropa exterior y se deshizo de la bufanda roja de lana que tenía alrededor del cuello. Luego colgó todo en un clavo. Apenas miró a su acompañante sin interesarse si era joven o mayor. ¿Vives solo? Preguntó ella. ¿Solo? Respondió él. Ella suspiró, envidiándolo. No hay nada mejor que tener tu propio rincón. Dijo. Bueno, ¿qué rincón es este? Replicó él. Si al menos estuviera en el campo. Mira tú. ¿Quieres tener tu propia casa o qué? Pides demasiado. Algunos se conforman con un rincón como este. Yo ni siquiera tengo eso. Ahora no tengo donde descansar la cabeza. Ozip recordó que debía acostarse. Siguió silbando mientras tomaba un abrigo de piel del muro y lo colocaba sobre el banco. Yo dormiré aquí. Tú puedes acostarte en la cama. Dijo. Ella lo miró con asombro. ¿Cómo vas a dormir en el banco desnudo? Preguntó. No importa. Tengo buen sueño. Duermo donde sea. Respondió él. Se estiró ampliamente, sacando pecho y bostezando con satisfacción. Eres un buen hombre. Dijo ella. No hay razón para ser bueno. Respondió él y añadió. Apagaré la vela. ¿Necesitas luz? Se acercó a la mesa para apagar la vela y sólo entonces vio bien el rostro de la mujer que se había sentado en un taburete junto a la mesa. Aún era bastante joven y probablemente había sido muy hermosa no hacía mucho. Los rasgos de su rostro alargado, su figura esbelta, sus manos pequeñas y delgadas, todo era suave y frágil. Parecía una señorita, no una chica del pueblo. Apagó la vela y se dispuso a acostarse en el banco. La visitante se tumbó en la cama, suspirando pesadamente. A pesar de su cansancio, no podía dormir de inmediato. Quería quejarse de su destino, llorar a gusto, compartir su dolor. Pero la respiración regular acompañada de un leve ronquido que escuchaba le decía claramente que el dueño de la cocina ya estaba durmiendo profundamente con un sueño fuerte y reparador. Temprano en la mañana, como de costumbre, las campanas sonaron en las fábricas y plantas y los silbatos ulularon, llamando a los obreros. Petrov se despertó y lo primero que le vino a la mente fue ¿qué hacer con la vagabunda? No la conocía, tenía en reserva algo de ropa, vestimenta, dinero, y si ella se lo llevaba todo, luego búscala por el campo. La miró, tratando de decidir si era ladrona o no, si podía confiar en ella o no. Ella aún dormía, delgada, pálida, con los ojos hundidos, los labios firmemente apretados, como si estuviera sufriendo un dolor interior. Ahora le parecía mayor que ayer. Su rostro estaba ajado, desgastado, más lastimoso que atractivo. Le dio pena y le resultaba vergonzoso despertarla para echarla a la calle. Decidió cerrar el vestíbulo que daba a la cocina y dejarla dormir. Durante la hora del almuerzo volvería a casa y la dejaría salir. Así lo hizo, dejando en la mesa un paquete de té, un saco de azúcar y restos de pan. Debe de estar hambrienta, pensó. Al menos que coma. Suspiró. Cuando regresó a casa a la hora del almuerzo, no reconoció su cocina. El piso estaba limpio, la mesa, los bancos y los taburetes también relucían. Todo estaba ordenado y en la mesa había un samovar, limpio como si fuera nuevo. La vagabunda se había peinado, arreglado y lucía como una simpática sirvienta. Él la saludó. ¿Descansaste? Sí. Bueno, qué bien. Se quitó la ropa exterior y la lanzó sobre el banco. Tienes un buen sitio aquí. Se ve el niva, dijo la vagabunda. Si todo estuviera más arreglado, decorado como corresponde, no haría falta nada más. No hay quien lo arregle, murmuró él. Se nota, apenas logré limpiar el suelo, observó ella. No me gusta la suciedad, a mí todo me gusta bien ordenado. Gracias por limpiar. Gracias a ti por acogerme, me recogiste de la calle, ni siquiera sabes quién soy. Me llamo María Ivanova. Allí está mi pasaporte. Él no entendió por qué le mostraba el pasaporte. Ella explicó, déjame quedarme un día o dos, encontraré un lugar y mientras tanto te ayudaré, lavaré, arreglaré lo que sea necesario. Antes trabajaba como sirvienta, sé hacer de todo. No sabía qué hacer. Ella se quedó allí, con la cabeza baja, como si esperara una sentencia de muerte. Parecía un perrito con la cola entre las patas, esperando ser golpeado. Se veía completamente desdichada. No podía echarla a la calle, pero tampoco era cómodo tenerla allí, lo incomodaría. sin embargo, uno o dos días se podría aguantar. ¿Qué tipo de trabajo piensas buscar? Le preguntó. ¿Aceptaría cualquier cosa, de sirvienta, niñera, cocinera? Respondió. Si mi tía no me hubiera echado solo con este vestido, ya habría encontrado algo a través de la agencia. ¿Tienes una tía que vive aquí? Preguntó él. Sí, vive en el camino a Murcinca, a unas tres verstas de aquí. Estaba con ella después de dejar mi último trabajo, pero le debía dinero y me echó. Ayer quería ir a San Petersburgo, pero no tuve fuerzas, y me agarró el frío cuando me encontraste. Quería tirarme al agua. Osip tuvo una idea y se alegró del pensamiento que le cruzó la cabeza. ¿Le debes mucho a tu tía? Ella lo miró con ojos penetrantes, como si quisiera leer sus pensamientos. ¿Por qué? preguntó curiosa. Bueno, podríamos pagarle para que te devuelva tus cosas. Explicó él ingenuamente. No, no, le debo mucho, no me devolverá nada, ni pensarlo, dijo rápidamente. Es una arpía maldita. Él suspiró. Estaba dispuesto a darle dinero para recuperar sus cosas, solo para librarse de ella, aunque le costaba desprenderse del dinero, ya que lo había ido ahorrando para fines específicos. No soportaba tener extraños en su espacio, recordaba bien lo insoportable que había sido vivir su primer año en la fábrica, compartiendo un rincón con varias mujeres y obreros. Un verdadero infierno. como adivinando sus pensamientos, ella dijo en tono sumiso, solo aguanta un día o dos más, encontraré un lugar, aquí se puede encontrar algo, quería ir a la ciudad hoy, pero estoy muy agotada, déjame recuperarme. Él permaneció en silencio, pero ella entendió que estaba de acuerdo. Y si dudas por lo que puedan decir, se puede decir que soy tu pariente, comenzó ella. ¿Quién va a hablar? Preguntó él con sorpresa y añadió con desprecio, ¿los de la fábrica? Me importa un comino lo que piensen, además, no somos señores, vivimos donde Dios nos ha puesto. Luego no pudo evitar repetir, descansa un día, ve a la ciudad, tal vez encuentres un lugar. Así fue como se quedó con él. Era una criatura extraña, esta hija de la señorita, matrena Ivanova, María Ivanova, un producto de los suburbios de la capital. Su rostro y figura heredados, probablemente de aquel jovencito de 17 años, que fue el causante de su nacimiento. Sus modales y actitudes adquiridos probablemente mientras servía en diversas casas, como criada en San Petersburgo, combinados con la falsedad y el disimulo de una mujer caída, que oculta su profesión secreta, desde sus amantes hasta sus señores, e incluso a la policía. Todo esto se fusionaba en ella en una sola entidad, convertido en carne y hueso. Al contar sobre la tía que la echó a la calle con lo puesto, omitió que no fue su tía quien la echó, sino su borracho y violento amante. Al hablar de su pasado, confesó que fue arruinada cuando aún era una niña, por algún lacayo que, en tono de burla, coqueteaba con ella, que se hunda en el infierno. Pero omitió que, después de ese lacayo, una decena más de seductores, igual de insignificantes, la siguieron. Al narrar sobre su vida en diferentes lugares, no mencionó ni una palabra de cómo vivía cuando no tenía un lugar donde estar. Una situación que era más frecuente y duradera que cuando tenía empleo. Un oyente de sus relatos sólo podía llegar a entender que ella era una víctima desafortunada, una mártir sumisa. Al hablar palabras lastimeras sobre sí misma, en realidad sólo fingía ser desdichada y ni siquiera era consciente de cuánta amarga verdad había en esas palabras, ni de que su destino era en realidad aún más terrible de lo que describía, que ya no podía caer más bajo de lo que había caído. Petrov odiaba la ciudad, las costumbres urbanas, la confusión de la vida citadina, y él mismo había experimentado lo que era vivir sin un lugar, sin medios, sin un alma cercana, por lo que comprendía plenamente todo lo que ella le contaba de sus desventuras. Al escuchar todo lo que ella decidió contarle sobre su pasado, ya no pensaba en echarla, aunque sentía que ella lo incomodaba, como lo haría cualquier persona ajena a su espíritu, hombre o mujer, si se instalara en su cocina. Andar descalzo en su espacio, con sólo una camisa, silbando o canturreando, leer despacio en voz alta libros, soñar en silencio con el campo, mirando al niva, a la orilla donde aún quedaba algo de verde, algo parecido a la naturaleza, callar cuando no tenía ganas de hablar, finalmente, simplemente dormir tendido en su cama. Todo eso se veía interrumpido por la presencia de una persona extraña. Es cierto que María Ivanova hacía todo lo posible para no incomodar a Ozip, e incluso para proporcionarle comodidades que él desconocía hasta ese momento. Remendaba su ropa, le preparaba el samovar a tiempo para su regreso de la fábrica, mantenía limpia su cocina, guardaba silencio cuando él evidentemente no quería hablar, e incluso se negaba a dormir en su cama, diciendo que podía dormir en el banco o en el suelo. Como un perrito callejero, estoy dispuesta a mirar con devoción a quien quiera que me dé refugio, decía ella. Eso no era mentira. Desde el primer día de su estancia en la casa de Petrov, ella respiró aliviada y se dijo a sí misma, es como haber salido del infierno para entrar en el paraíso. En efecto, durante medio año había vivido en un infierno. Los lugares donde ella se refugiaba con su tirano estaban llenos de todo tipo de gentuza. Su tirano bebía constantemente y la golpeaba, vendía sus pertenencias, mientras al mismo tiempo la celaba de todos los obreros que vivían en esos lugares. Cuando él la echó a la calle con lo puesto, ella estuvo a punto de tirarse al agua, sintiendo que no podía seguir viviendo como lo había hecho últimamente, y mentalmente maldijo a todos los engañadores y tiranos hombres. No obstante, no se arrojó al agua, ya que no tuvo el valor, y en su lugar siguió a un hombre desconocido que le dijo, pasa la noche en mi casa. La actitud de Ozip hacia ella la asombró y le dio alegría, cansada de sus andanzas previas. Respiró con alivio y se prometió a sí misma encontrar un trabajo, descansar un poco y encontrar otro trabajo. Pero al día siguiente, después de limpiar la cocina de Petrov, se sentó junto a la ventana y empezó a pensar, qué bien sería instalarme aquí, vivir como ama de casa, en familia. Empezó a reflexionar sobre otros empleos, con qué señores acabaría, en todos lados la vida es de servidumbre, y sea como sea esa vida, María Ivanova, seguramente se escaparía del trabajo, como lo había hecho decenas de veces, aparecería algún bribón, no podría resistirse y la echarían de nuevo. No tenía firmeza, ni carácter, confiaba en todos los sinvergüenzas. Qué bien saben hablar, pero al final no es nada agradable. No, en empleo sería solo temporal, y luego tendría que volver a vagar. Aquí, en cambio, podría quedarse para siempre, no tendría que morir. ¿Y qué tipo de hombre es este Ossip? O es extremadamente bueno, o es un completo tonto. Nunca había conocido a alguien así en San Petersburgo. Ah, si tuviera ahora mi vestido azul de Baré, que el desgraciado de Petka vendió, Ossip no podría apartar la vista de mí, dijo, paseando por la cocina. La señora Olga Petrovna me echó por eso, cuando su marido no podía dejar de mirarme con ese vestido, me tenía envidia, Ossip no se resistiría tampoco. Echó un vistazo a la cocina. Aquí pondría unas cortinas de casa en la ventana. Empezó a proyectar. Arreglaría la cama más bonita, habría que comprar un armario para los platos, cubriría la mesa con un mantel rojo. Se acercó a la ventana y empezó a cantar suavemente, pronto me olvidarás, y cortó la canción a mitad de frase. Bueno, enamorar no es difícil, dijo en voz alta. Además, es guapo, aunque algo torpe y un poco simple. Con un marido así, no conocería el sufrimiento en toda mi vida. Ossip durante todo este tiempo pasaba muy poco en casa. Esta mujer lo incomodaba claramente, le impedía vivir como antes. A pesar de su bondad, sin duda la habría echado, pero al tercer día de estar en su casa, ella, que no había salido más que a la tienda, le anunció alegremente que había preguntado por un empleo y que en un par de días parecía que se abriría una vacante. No tenía más remedio que esperar esos dos días, sin sospechar siquiera que después de ellos vendrían otros dos días de espera por el trabajo y luego otros dos días. La vida de Ozip en los últimos tiempos había cambiado por completo. Pavlov seguía enojándose con él. Él mismo evitaba a los compañeros y a los trabajadores, viendo a Dasha en su entorno. de esta chica comenzó a huir por completo, temiendo una nueva disputa con ella, que podría armar aún más a Pavlov en su contra. Con este último, Ozip era previsor, y había algo conmovedor en su deseo de ayudar al anciano. No era una servil sumisión hacia un superior, sino el anhelo de un hombre profundamente leal por recuperar el afecto perdido de un viejo amigo. Era aún más necesario para Ozip reparar la relación con Pavlov, ya que sentía la necesidad de hablar con el anciano sobre el asunto, es decir, sobre su situación doméstica. María Ivanova aparentemente ni siquiera pensaba en mudarse y buscar un lugar, aunque casi todos los días decía que estaba buscando un sitio, que ya lo había encontrado, que ahora todo iba bien, y, sin embargo, llevaba casi una semana viviendo con él. Finalmente, no pudo soportarlo más y le preguntó con bastante brusquedad, bueno, ¿y todavía no has encontrado nada? Ella levantó hacia él unos ojos asustados, captando en su voz una irritación inusual. Te he cansado, dijo con amargura. No me has cansado, pero no se puede así. Él interrumpió la frase a medias, agarró su gorra y salió de casa. No sabía cómo pelear con la gente. Vagó una hora por la calle, entró en un bar, bebió una jarra de cerveza y volvió a casa. Parecía que no sabía a dónde ir, dónde encontrar un rincón para descansar. Estaba oscuro en la cocina cuando llegó a casa. Ozip, sin encender una vela, comenzó a desnudarse. Cuando se acostó, escuchó un suave llanto. Se sintió incómodo. La ofendía antes, pensó con molestia. ¿Es culpa de ella que no haya lugar? Yo también anduve perdido, pero parece que lo olvidé ahora. Avergonzado de sí mismo, se dio la vuelta. El llanto continuaba. A mí tampoco me va bien, y estoy ofendiendo a otros. Volvió a pensar, y se dio la vuelta de nuevo. Me iré, mañana mismo me iré, a donde me lleven los ojos. De repente sonó en la oscuridad. Te he incomodado, te molesto, te he cansado. Ozip se levantó de un salto, como si alguien lo hubiera empujado por el costado, y se sentó en el banco. Me recogiste de la calle para que no me desmayara. Y yo me he impuesto, me he colgado de ti, soy una extraña. Continuó María Ivanova en tono suave y lamentoso. No pudo soportarlo, y le dijo con sinceridad, no me desgastes el alma, yo tampoco estoy bien aquí. No se dio cuenta de cómo sus brazos la rodearon por el cuello. lo sé, lo sé, querido, eres un buen hombre, se escuchó su susurro, tu alma es angelical. Ozip estaba completamente aturdido. Por la mañana, se apresuró a la fábrica, vistiéndose de cualquier manera, a toda prisa, mirando hacia un lado para no ver a María, que todavía dormía plácidamente. se sentía culpable frente a ella, casi tan culpable como ese joven criado del que ella se quejaba con lágrimas, diciendo que él había arruinado su vida alguna vez. No se le ocurría echarle la culpa a ella. Su dolor la había confundido. Eso le parecía completamente evidente. Él sabía por experiencia personal cómo el dolor empuja a las personas a las tabernas, a los burdeles y a las casas de placer. Tenía que luchar con todas sus fuerzas para resistir la tentación y no siempre lo lograba. Al regresar a casa para el almuerzo, trató de no mirar a María y se mantuvo en silencio. Se sentía avergonzado frente a ella. Ella lo miraba con atención cuando él no la miraba o bajaba la vista. Le parecía gracioso su rubor. En su mente pasaban estos pensamientos. Es completamente tonto. De eso se puede hacer cuerdas. Almorzó rápidamente y, aunque aún no era hora de ir a la fábrica, salió de casa. Por la noche, regresó a casa con el mismo estado de ánimo. No se sentía más aliviado. Ahora estaba dispuesto a darle todo su dinero, solo para que ella se fuera de su lado, para que no lo molestara más. Apenas llevó la noche, María se acercó a él de nuevo y comenzó a hablarle en un tono apasionado. Querido mío, ¿estás enojado conmigo? Golpéame, haz lo que quieras, yo misma soy incapaz de contenerme, te he amado más que a mi vida. Basta, déjalo, dijo él. ¿Qué hay de bueno en eso? No soy tu marido, no soy tu amante. Lo sé, lo sé, pero, ¿qué se puede hacer con el corazón? Tú estás enojado conmigo y a mí se me revuelven en las entrañas. Nunca he visto cariño de nadie en mi vida. Ella comenzó a quejarse nuevamente de su destino, de la gente. Era una canción vieja, muy vieja, pero que sin embargo desgarraba el alma. Los villanos y las desgracias eran inventados y creados con una facilidad, con la que lo hacen los embusteros consumados, y María Ivanova ni siquiera sospechaba que su historia real era mucho más terrible que la que ella misma había imaginado. Ozip estaba profundamente conmovido por su relato y, lleno de compasión, se olvidó de que hace poco pensaba. Ojalá se cayera a ella. Era más fácil para él, simple y de buen corazón, dejarse llevar por la compasión, sabiendo lo que era el dolor. María Ivanova se dio cuenta de esto de inmediato, se aprovechó de ello y pensó, y de él se pueden hacer cuerdas. El anciano Pavlov, durante el trabajo matutino, observaba de reojo a Petrov y se inquietaba. Mira qué rencoroso, refunfuñaba. No parece estar enojado, pero guarda silencio. Oh, la juventud, que no conoce nuestro yugo de soldados. En el regimiento habríamos aplastado el rencor. Allí no se atrevería a enojarse con los superiores. En otra ocasión, Pavlov habría regañado a Petrov, lo habría interrumpido y le habría mostrado lo que es enojarse con los superiores. Pero ahora, eso no era lo que tenía en mente el anciano. Ya hacía varios días que era consciente de que había ofendido a Petrov sin razón y deseaba la reconciliación. Sólo no sabía cómo empezar a hablar con el chico sin menoscabar su dignidad. Finalmente, preguntó de manera brusca a Osip sin mirarlo. ¿Qué te pasa? ¿Te has descompuesto o aún sigues enfadado? Osip, que estaba en profunda meditación junto a la máquina, se despertó. Tenía lágrimas en los ojos. Tengo un gran dolor, Andrei Petrovich, dijo. Un dolor tan grande que... ¡Ah! El anciano se sobresaltó. ¿Qué te pasa, chico? Preguntó con preocupación. Por eso veo que no te pareces a ti mismo. Y yo, pobre hombre, pensé que guardaba rencor contra mí. No tengo por qué guardar rencor contra usted, respondió Osip. Si usted me dijo la verdad, ¿qué puedo decir? Yo era el culpable. Me metí donde no me llamaron. El anciano le dio una palmadita amistosa en el hombro. Bueno, bueno, basta, dijo con cariño. Me calenté entonces, sin entender bien la situación, pero ahora Dasha me ha contado todo como fue, así que, más bien, debería agradecerte por decirle a la chica la verdad con calma. Adoptó una expresión preocupada y preguntó, ¿y qué tipo de pena tienes? Tal que no se puede contar de inmediato, respondió Ozip, una sola palabra y estoy dispuesto a ahorcarme. El anciano sacudió la cabeza y dijo con firmeza, no hagas tonterías, no hay tal pena que justifique entregar el alma al diablo por ella. Solo por la noche, después del trabajo, pudo Ozip contarle a Pavlov todo lo que le había sucedido. Le habló como a un sacerdote, sin ocultar nada. El anciano lo escuchó, frunciendo el ceño con sus canas, murmurando de vez en cuando, ¡ah, tú, simplicidad, simplicidad! Cuando Ozip terminó, Pavlov le aconsejó, dale algo de dinero y despídela. Ozip suspiró, no se irá, estará a mis pies, pero no se irá, tendría que echarla a la fuerza. ¿Y? preguntó el anciano, no puedo, no tengo el corazón para golpear a una mujer. Y con una desesperanza casi palpable, añadió, me escaparé, de verdad, me escaparé. Con un entusiasmo inusual, comenzó a explicar ingenuamente, créeme, Andrei Petrovich, no es una mujer, es un hombre lobo, enviado por el diablo. A veces me despierto de repente, me siento en la banca, y miro en la oscuridad, sin creerme a mí mismo. ¿Es realmente ella, esta misma mujer, la que está aquí? Escucho, respira, aquí, en mi cama, respira, hasta me da miedo. Es peor que el amargo ajenjo, pero no puedo echarla, la echo, y llora, se aferra a mis pies. De repente confesó, la patee con mi bota, se aferra a mis piernas con sus brazos, me besa, oh, maldita seas. El anciano entendió algo. Espera, aquí hay un lugar que se ha abierto con el contador, colócala allí, y allí no volverá a ti por segunda vez, solo hay que sobrevivir una vez, lo organizaremos, ah, muchacho, en están. El anciano estaba tan preocupado como Ozip, repitiendo, mira, ni con fuerza ni con inteligencia, el señor no ha ofendido al hombre, sino simplemente, simplemente, y aquí tenemos un lío. Al día siguiente, al mediodía, Ozip le informó a María Ivanova que había un lugar para ella con el contador y que tenía que ir allí de inmediato. Ella frunció el seño. Me echas, dijo, y un tono de ira sonó en sus palabras. No puedo estar dándote dinero toda la vida, respondió él lo más groseramente que pudo. Parece que hubiera estado sentada con las manos vacías. He hecho lo que no pudiste, te he servido. No puedo tener sirvientes, no tengo medios. Cuidado, te arruinarás, no vayas a perder lo que tienes. Él no respondió. Ella se volvió enojada hacia la ventana y se sumió en sus pensamientos. En su alma había una tormenta. Le parecía que hasta ese momento había comenzado a tomarlo en sus manos, que él no la echaría. En su mente, un torbellino de planes giraba. Él gana bastante, así que se puede vivir sin problemas. Su carácter es tranquilo, así que se puede vivir con él como si fuera Cristo. Un año así, y tal vez tendrían un bebé, lo que los uniría con un lazo, y sin bebé, ella lo dominaría. Sí, era suficiente con sufrir tanto. Es cierto, él no la ama, pero no necesita amarla, solo que la mantenga. Allí está su tirano, el tuertopetia, que la amaba y la golpeaba no en el vientre, sino a muerte. Pensaba en el tuertopetia. Si no bebiera ni peleara, podría volverse loca de su amor. Puede que se entere de que se ha juntado con Ozip, vendrá a enfrentarse a Ozip y a quitarle a ella. Pero no, por nada del mundo, no va a vivir con él. Así que ande, pero vivir con él, tiene sus propios lados. Y de repente, todas esas esperanzas deberían derrumbarse. Se ve que tendrá que someterse, ir al lugar, y allí. No dejará escapar a Ozip y seguirá viviendo allí. Se levantó y se dirigió hacia la puerta, incapaz de decirle una palabra a Ozip. Tan llena de odio estaba su corazón hacia él. Había caído en el paraíso, pero él la empujaba al infierno. Vine a verte, Ozia, para decirte que el contador me acepta. Le informó María Ivanova al regresar. Solo tú, querido, hazme un favor, dame prestado cinco o seis rublos, necesito comprar al menos un abrigo, te devolveré el dinero. Ahora estaba animada y parecía que el odio hacia Ozip había pasado de su alma. Ozip se alegró y se apresuró a conseguirle el dinero. Mientras se inclinaba hacia el baúl, deshaciendo los diferentes paquetes de dinero, ella lo miraba con una mirada poco amistosa. Se alegra, está dispuesto a darlo todo, solo para que me vaya. Pensó ella, pero no me iré por mucho tiempo, regresaré, él no tiene más remedio que volver, cuando la gente viene a él con cariño, le romperé más. Sacó el dinero y ella se lanzó a abrazarlo. Bueno, ¿te has liberado de la esclavitud babilónica? Preguntó en tono de broma Pablo a Ozip al escuchar que el contador había contratado a María Ivánovak. Sí, me liberé, dijo Ozip con un profundo suspiro. Pavlov lo miró con sorpresa. Pero tú, muchacho, parece que no estás contento. No es eso, Andrei Petrovich, dijo Ozip. Es que necesito irme. El anciano lo miró interrogativamente. ¿A dónde tienes que irte? Alejarme de ella. Pavlov sonrió y le dio una palmadita paternal en el hombro. Ah, tú, simpleza, simpleza, dijo con una sonrisa el anciano, que había visto mucho y se divertía con la inquietud del inexperto joven. Todo esto no vale un huevo bien comido. Tienes una edad en la que no puedes vivir aquí sin historias como estas. Esto no es un pueblo, es Petersburgo, una fábrica. Y aprobó su actitud con seriedad. Es bueno que te cuides, que te alejes de toda juerga. Aquí, en nuestro pozo, en medio de un equipo descarado, solo te distraes un poco y te hundes de lleno en cualquier porquería. Pavlov, evidentemente, no le daba ninguna importancia seria a toda esta historia. Incluso veía el lado cómico, al ver cómo una cocinera había capturado a un joven trabajador fuerte. Pero Ozip no podía tranquilizarse, como si alguien le susurrara que su aventura no había terminado y que algo peor le esperaba por delante. Al quedarse nuevamente solo en su cocina, no se sintió más animado. La idea de tener que irse, de irse pronto de este pozo, no lo abandonaba. Una sensación vaga y melancólica apretaba su corazón y le brotaban involuntarias lágrimas en los ojos. La mortecina tranquilidad lo atormentaba ahora. Sin darse cuenta, se levantó de la cama, tomó su gorra y salió de casa. Caminaba donde sus ojos miraban, sin ver a nadie. Sigues enfadado, ni siquiera quieres saludar. Se oyó una voz cerca de él. Era una voz tímida, miró y vio a Dasha. Ella estaba de pie, con la mirada baja, avergonzada. Eres tú, Daria Andrejevna, dijo. No te había visto, venía pensando. No te enfades, dijo ella tímidamente. Ella estaba irreconocible. ¿Por qué debería enfadarme contigo? notó él. Ella de repente pronunció apresuradamente. Y ahora me he distanciado completamente de las chicas y chicos. No me relaciono con ellos. ¿Por qué? ¿Tu padre lo prohibió? No, ¿qué va a hacer mi padre? Empezó ella y añadió avergonzada. Tú me avergonzaste entonces. Él la miró con desconcierto. Su bonito rostro estaba cubierto de rubor. Sus grandes ojos se escondían bajo largas pestañas mirando al suelo. ¿Venías con nosotros? preguntó ella. No, solo así, respondió él. Sentémonos, dijo suavemente y volvió a sonrojarse. Se sentaron en un banco junto a la puerta. El silencio duró varios minutos. Dasha jugueteaba con el borde de su abrigo. ¿Y tu pariente estuvo de visita? preguntó ella. ¿De dónde lo sabes? dijo él. Lo dijeron. Él hizo un gesto con la mano. Déjala. ¿Tu hermana, quizás? Déjalo, no hay nada que hablar. Ella levantó los ojos hacia él. Había una expresión extraña en ellos, como si quisieran asomarse a su alma. Él se dio la vuelta y, avergonzado, comenzó a arrastrar su pie por la nieve de un lado a otro. Dasha suspiró, volviendo a jugar con el borde de su abrigo. ¿Y realmente, papá dijo que tú también vendrías con nosotros al pueblo si vamos? preguntó ella. Yo estoy listo ahora mismo, dijo él. Entonces, si te irías, notó ella, ¿y no te importa dejar a nadie? Él la miró de repente. Ella se dio la vuelta, completamente sonrojada. Sin pensarlo, él tomó su mano. ¿Qué haces? preguntó ella. Él se sonrojó y respondió, despedirme, es hora de ir a casa. Ah, bueno, adiós. Se estrecharon las manos y se fueron en direcciones opuestas. Luego, él se dio la vuelta y vio que ella también lo había hecho. Ambos se avergonzaron nuevamente. Él regresó a casa y se acostó en la cama, silbando algo. De repente, sintió una paz en su alma. Él mismo no entendía por qué. Pensamientos sobre el pueblo pasaban por su cabeza. Sería bueno si en primavera se fuera con Pavlov y Dasha, porque de repente ella se había callado. No te enfades, dijo, porque debería enfadarme con ella. Se ha vuelto hermosa, ya no se parece en nada a una niña. De repente ha crecido como si nada. Es porque hoy no se comportó de manera tonta, no se burló, se ha vuelto seria, se va a cazar, pues la llevará al pueblo Andrei Petrovich y la cazará. De repente, una inquietante idea cruzó su mente. ¿Por qué Andrei Petrovich siempre lo llama con él? Bueno, si él va con ellos, no lo mantendrán como trabajador cuando casen a Dasha. Entonces, tendrán a su propio trabajador gratis, el marido de Dasha, y él, Ozip, se quedará sin lugar, porque esperará que se vayan al pueblo, irse por las buenas, por la salud, ahora mismo, los esperará, pero el tiempo se va. Por la tarde del día siguiente, sin pensar en nada, salió de casa, llegó al lugar donde había estado sentado con Dasha el día anterior, miró a su alrededor y se sentó. ¿En qué piensas? se oyó una pregunta. Ozip reconoció de inmediato la voz de Dasha y le extendió la mano. ¿Has venido? dijo él, como si la estuviera esperando para una cita acordada. Ella se sentó a su lado. Yo sigo pensando en cómo irme, dijo él. Es pronto para hacer planes, respondió ella. Papá dice que hay que quedarse aquí otro año más. Yo me escaparé antes, no puedo soportar estar aquí. Ella lo miró. ¿Cómo así, sin nosotros? ¿Qué pasa? Si estoy con ustedes, no será por mucho tiempo. Te casarás y no habrá necesidad de contratar un trabajador. Ella sacudió la cabeza en señal de negación. No me voy a casar, dijo ella. ¿No te casarás? Se sorprendió él. ¿Por qué ir a casarme con alguien que no quiero? Respondió ella con un suspiro. Entonces, cásate con quien quieras, bromeó él. No se puede querer a la fuerza, dijo ella, y sus manos volvieron a jugar con el borde de su abrigo. Él la miró fijamente. Su dulce rostro con nariz chata lucía triste. Los ojos estaban bajos, mirando al suelo. Él la llamó suavemente y con cariño. ¡Dasha! Ella se sobresaltó y, silenciosamente, se acercó a él, apoyando su hombro en el de él. ¿De verdad? Dijo él con un susurro lleno de alegría. Ella solo asintió con la cabeza, avergonzada para hablar. ¡Querida! dijo él aún más bajo, sin moverse, temiendo que otros pudieran mirar o escuchar las personas de la fábrica. Ella comenzó a hablar con fervor. Primero me reí, pensé, él responderá, dirá algo. Luego me di la vuelta, pensé, él vendrá por su cuenta, pero no, se puso peor, me reprochó que ando con chicos, y yo te lo juro, esto es lo que siento. ¡Basta, basta! susurró él, ¿acaso no te conozco? Y luego, cuando dijeron que tú, continuó ella, él la interrumpió, no hables, no deberías hablar de eso. Yo no he secado los ojos, me he disculpado con papá, papá lo sabe todo. ¿Se enojó? Ah, ¿qué va a decir? Eres tonta, dice, te lo he propuesto como novio desde hace tiempo. Ella lo miró con cierta malicia. ¿Y tú, quizás, no lo amas? Y de inmediato se echó a reír. Amas, amas, lo sé. Ella se quedó en silencio, alegre, feliz, tranquila. Cuando se levantaron, él la siguió para llevarla a casa. La acompañó hasta la entrada del apartamento de Pavlov. Allí estaba completamente oscuro. Él le dio un rápido beso en los labios. ¿Mañana saldrás? ¡Saldré! A Osip le parecía que no había un hombre más feliz en todo el mundo. La relación de los jóvenes no quedó en secreto para Pavlov. Ambos no consideraron necesario ocultarlo, y el anciano los bendijo. Se decidió que a principios de primavera se irían al pueblo y allí celebrarían la boda. Osip insistía en que lo hicieran pronto. ¿Qué te pasa, chico? ¿Quieres casarte en cuaresma? bromeó Pablo. Todavía queda tiempo hasta cuaresma, decía Osip. Bueno, y en el pueblo, ¿qué haremos en esa época? No, mientras tanto, juntaremos aquí un poco más de dinero y luego nos iremos con Dios. Un poco de dinero no viene mal. No llueve sobre nosotros. Tuvo que someterse a la necesidad, aunque algo que él mismo no entendía lo inquietaba. Ese algo era la cercanía en la fábrica de María Ivanova. María Ivanova trabajaba con mucho esfuerzo en el lugar. A veces se encontraba con Osip y a veces lo visitaba y cada vez sucedía lo mismo. Osip la recibía de forma seca y grosera. Ni sus maldiciones, ni sus quejas, ni sus intentos de ser amable con él podían cambiar su actitud hacia ella. Ahora le resultaba absolutamente repugnante. Esto la llevaba casi a la furia, como si Osip la ofendiera con su indiferencia hacia ella. Sin embargo, durante un mes, ella le dio un respiro completamente inesperado y él ya se alegraba pensando que se había desecho de ella por completo. Nunca preguntaba por ella y no sabía qué hacía, cómo vivía en ese tiempo. Mientras tanto, en su vida ocurrían eventos de no poca importancia para ella. Su tirano, Pertia, finalmente supo dónde estaba y se alegró al enterarse de que ella estaba en el lugar. Para él, siempre era una fiesta. Durante unas dos semanas, este borracho y seductor volvió a estar en buena posición con su amada y le sacó todo el dinero hasta el último centavo. Ella lo maldecía, se quejaba de él y le entregaba todo. Cuando se le había sacado el dinero, comenzaron las escenas de violencia. ¿Compraste víveres? gritaba el alborotador. ¿Quedan monedas? ¿Dónde las guardas? ¿Entonces soy una ladrona, según tú? replicaba ella con un tono ofendido. Eres una ladrona. Tú eres el ladrón, no yo. Después de estas disputas sobre el tema, empezaban las exigencias de pedir dinero a los dueños por adelantado. ¿Vas a huir, no? Dime lo que necesitas, te lo darán, insistía él. Y tanto que me lo dieron. Ellos mismos viven de pan y kivás, se alegran de prestarme. Deberías ir a servir a los pobres, y tú me encontrarías un lugar entre los ricos. El rechazo a darle dinero solo irritaba a apetia y nuevamente María Ivánova experimentaba su tiranía. Cuanto más grosero era él, cuanto más insoportable se volvía esa vida, más brillantes y atractivas se volvían las imágenes de una posible felicidad en unión con Ossip. ¿Y qué le ha pasado a él que no puedes tocarlo de ninguna manera? Parece una estatua, simple, simple, pero no lo romperás. A veces a María Ivánova le parecía que realmente amaba a Ossip y que no podía vivir sin él. A veces lo odiaba porque por su culpa ahora soporta todas las tiranías de Petia y los abusos de los amos. ¿Y quién lo aconsejó? ¿Quién le susurra al oído que se resiste tanto? A él nunca le aguantaría. De él, el tonto, se podrían hacer cuerdas. Esa era la lógica de una mujer caída y prostituta. Reflexionando sobre esto, un buen día se encontró de nuevo en la acera. Ya era primavera, como una vez en la fiesta de San Jorge. Petia acababa de robarle el dinero recién recibido. Incluso tomó la tela que le regalaron los señores. Se lo bebió todo y entró en la casa del contable donde vivía María Ivánova. Ocurrió una escena repugnante de golpizas y la expulsión de la cocinera. Ella se dirigió directamente a Ossip. Él estaba en casa. Entró y lo vio empacando cosas en un saco de lienzo. En la cocina había algo especialmente vacío y ordenado, como antes de salir del departamento. Eso la sorprendió. Se preguntaba a dónde podía ir Ossip. Al oír pasos detrás de él, Ossip se volvió y vio a María Ivánova. Ella estaba irreconocible, estaba demacrada, envejecida. ¿Qué quieres? Preguntó él groseramente. Me despidieron del trabajo, respondió ella. Estaré contigo un par de días, querido. Bueno, aquí no hay lugar para ti. Yo mismo me voy en unos días, dijo él. En unos días, repitió ella. ¿Cuándo te irás? Solo necesito un día. Vete, vete, dijo él cortante y se puso el sombrero. Ossia, suplicó ella. ¿Qué Ossia? La gente me llama Ossip Ivanovich. Vete. Él la tomó de los hombros y la giró hacia la puerta. ¿Qué te pasa? exclamó ella. ¿Te has vuelto loco? Sería demasiado. Sin decir una palabra, él la sacó a la escalera y cerró la puerta desde fuera. Había algo severo, casi cruel, en la expresión de su rostro, como si estuviera listo para matar a esa mujer, para que no interfiriera en su felicidad. No se veía mejor el rostro de ella. La echaron a la calle. Ahora, o al agua, o a vagar por el mundo. No tengo un céntimo en el bolsillo, no tengo un lugar, malditos. Él se alejaba rápidamente de ella por la calle, apresurándose a ocultarse tras la esquina. El día era soleado, cálido, completamente veraniego. Sólo el barro acumulado en las calles y las ramas desnudas de los árboles decían que aún no era verano, sino temprano en primavera. La calle de la fábrica estaba llena de gente, alegre, parlanchina, vestida de manera festiva. En el alma de María Ivánova surgió un extraño sentimiento al ver ese sol y a esa gente divertida. Quiso vivir a toda costa y al mismo tiempo maldecía a aquellos que la llevaban a su perdición. Petia, la familia del contable y Osip Petrov se le aparecían como enemigos por igual. Ellos la habían arruinado, por su culpa no tenía dónde ir. La gente se divierte, ríe, y ella, a ella solo le queda quitarse la vida. A todos los ahorcaría. Camino sin rumbo hacia adelante, un tipo se le acercó. Cómo pasó ese día es difícil de contar, pero lo vivió, estuvo satisfecha, y bebió no poca cerveza. Solo hacia la noche se encontró de nuevo en la calle, donde ahora había aún más gente, movimiento y alegría. Todo a su alrededor zumbaba, cantaba y bailaba. Los acordeones tocaban melodías de baile. María se sintió aturdida por esta alegría. Durante un momento estuvo en un tipo de trance. Luego recordó que no tenía ni un céntimo, que tendría que pasar la noche en la calle, quizás morir de hambre. De nuevo surgió el odio en su alma hacia la gente. Más que a nadie, odiaba a Osip. Él podría haberla salvado y no quiere. Alguien lo ha incitado contra ella. ¿Acaso no será alguna rompimientos? Lo estrangularía ella misma, María Ivanova. Era una rabia terrible y loca. La primavera es una celebración de vida, la época del amor. Osip y Dasha lo sentían como nadie. Todo estaba listo para su partida. En un par de semanas serían marido y mujer. Cuanto más se acercaba a ese momento, menos pensaban en él y más disfrutaban del presente, la poesía del amor puro. Todos sabían que eran el prometido y la prometida y los dejaban en paz, solos. En una tranquila noche primaveral, tras haber vagado mucho, caminaban lentamente a casa y parecía que todavía no podían dejar de hablar entre ellos, aunque aparentemente no tenían palabras para sus conversaciones. Se acercaban a la casa donde vivía Osip. Te acompaño a casa, dijo él. Y luego yo a ti, respondió ella sonriendo. ¿Recuerdas cómo fue el año pasado? Hasta las dos de la mañana todos se despidieron. O nos sentamos, dijo él. Aún es temprano. Sentémonos, asintió ella. Tomándose de la mano, se sentaron, apretándose uno contra el otro. Las palabras se desvanecieron. Se sentían tan bien que las palabras parecían innecesarias. De repente, se escuchó un grito de borracho, seguido de insultos, y algo silbó cerca de la oreja de Ozip. Luego se escuchó un profundo suspiro. Ozip se levantó, vio caer a Dasha, y sintió que alguien la sacaba de sus brazos extendidos hacia ella. Comenzó un tumulto, entre el cual se escuchó el grito. Ahí tienes, rompimientos, vas a llevarte a nuestros chicos, tómala, Ozip Ivanovich. La multitud que se había reunido allí, ya sostenía a la asesina borracha. Era María Ivanova. Primero le lanzó una piedra a la sien de Dasha, luego se lanzó a estrangularla, ya muerta. El tribunal dictó una sentencia condenatoria contra la asesina, pero con clemencia. Bien podría mejor haberla absuelto. o ll sien L Gracias.